En ciertos momentos difíciles que hay en la vida buscamos a quien nos ayude a encontrar la sonida y aquellas palabras de fuerza y de fe que me has dado me dan la certeza que siempre estuviste a mi lado tú eres mi hermano de la alma en toda jornada sonrisa y abrazo efectivo en cada llegada me dices, me dices verdades sangrantes con frases abiertas tú eres realmente tuyo en horas sin cierta Ahora tú le dices nada, nada, nada y yo digo otra cosa, ¿ok? Claro, tú le dices mío, tú eres realmente mío pero puedo así sentir que Jesús nunca anda a mí no es nada, 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 nada como cantamente te digo solo quiero aquí sentir que Jesús, nuestro bendito de siempre que el Señor le siga bendiciendo al Padre hoy y sin les daba la bendición en nombre de esta comunidad incisionón Muy bien, gracias por todo, gracias. El Señor está con ustedes. A bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descida sobre ustedes y permaneca por siempre. Y el Espíritu Santo de Dios dice ¡Amén!